La Plaza de Mario 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 Creía en el equipo Creía que se iba a poder No sabía que iba a jugar tan bien Como terminó en los últimos partidos Dando un buen planteo táctico Pero no me sorprendió Tenía... A mí lo que me dejó No voy a decir contento Porque obviamente es triste Perder la final del mundo Pero sí me dejó satisfecho Esto que vos decís Cómo jugué el equipo La entrega El despliegue futbolístico El despliegue táctico Que hizo la selección Que la verdad que estuvo A nivel internacional Y a nivel de uno de los equipos Que se viene preparando Desde hace 10 años Más o menos Que es la selección alemana Que viene desde... 2005 Desde el 2005 Se viene preparando Para ganar un campeonato del mundo Formando a todos sus chicos En una línea táctica Y estratégica De juego de futbol Una línea de la técnica Quizás mucho más sudamericana Lo que decían los alemanes Era dejar de jugar Con ese 9 de área Que baje la pelota Y le pegue el otro Y pasar a tener un juego Con mucho más toque Un juego más colectivo Un juego más colectivo Menos traslado de pelota Más pase Sí, sí Y a pesar de la desazón La tristeza La bronca No puedo... No que yo hasta... Estos días no hablé del mundial Por la tristeza La impotencia De no haberlo logrado Pero... Mirando a largo plazo Creo que hay futuro Que hay un proyecto Que es compromiso De quienes pertenecen Al ámbito futbolístico Mantenerlo Y pronunciarlo Para que en algún momento Se cumpla el sueño Como también lo hizo Alemania Que es un modelo No a imitar Pero sí a seguir En cuanto a construir Un proyecto a futuro Y que los jugadores Empiecen a conocer Que tratar con los juveniles El técnico Glob Dirigió la selección juvenil En el Sub-21 del 2008 Y la ganó 2009, perdón Sí Con lo cual demuestra Que hay que mirar A los jóvenes Y hacer un proyecto Futuro con la selección Pero queremos Sí Si que te parece Vamos a ver El recibimiento De Cristina De la presidenta De los 40 millones De argentinos Que nos prendimos A la televisión A las cábalas Al asadito De por medio Siempre Con la comidita Que nos falta A ver Cómo fue el recibimiento Y también escuchar Al técnico De la selección Sabela A Macherano Y a Messi En el recibimiento Del lunes anterior Vamos a las imágenes El mismo agradecimiento Que tiene usted Para con este grupo De muchachos Es el que tenemos todos No solamente Como lo ha dicho usted Los 40 millones Me siento parte De los 40 millones De argentinos Obviamente Y siempre cuando hablo De ellos Que justamente Ayer se lo dije Parecería que yo estuviera Por encima de ellos Porque soy el director técnico Yo no soy Estoy encima de ellos Yo soy parte de ellos Parte de este grupo De jugadores Junto con mis colaboradores Muy orgulloso De lo que dieron Muy orgulloso De que dejaron la piel Y el alma En cada jugada En cada partido En cada acción de juego Y como bien dijo usted Eso es lo que ha hecho Más allá Del puesto logrado Lo que ha hecho Entusiasmar A toda la gente Que se dieron cuenta Que había un grupo De muchachos Que iba a dejar En cada jugada Iba a dejar la piel Siempre pensamos Así como lo dijo usted Una vez que la patria Era al otro Siempre pensamos Que el equipo Es el otro Y además de eso Una cosa fundamental Hablar del grupo Que significa hablar De construcciones colectivas Que son mucho más importantes Y del aporte Del individuo al grupo Y en pensar Fundamentalmente En dar No en recibir En darle al otro Para crear Entre este grupo De jugadores Un círculo virtuoso En el cual Cada uno de ellos Reciba de los 22 restantes Así que Soy uno más De los 40 millones De argentinos Que les tengo Que estar agradecido A estos muchachos Nada más Muchas gracias Bueno creo que Alejandro Ya dijo todo No solo simplemente Agradecer el recibimiento De la gente Me hubiese gustado Traerle la copa Y poder disfrutarla Lo intentamos Lo dimos todo Y no se pudo Pero creo que Que a pesar de eso Le dimos una gran alegría Al país Habiendo llegado A esta final Habiendo Diputado de cara a cara Sin regalarle nada Al rival Nos fuimos de acá Con mucha duda Por parte de De la gente Del periodismo Y nosotros Lo hicimos más fuerte Que nunca Se armó un grupo Espectacular Muy unido Y eso nos llevó Hasta el último partido Seguiremos trabajando Y esperemos Darle más alegría Al país No bueno Como dijo Leo Creo que Lo primero Lo primero es Agradecerle a toda la gente El recibimiento Agradecerle a la gente Que fue Para Brasil Alentarnos en cada partido Y bueno El hecho de Como dijo Leo Nos hubiese encantado Traer la copa Nos fuimos con muchas dudas Pero volvimos Con muchas certezas También Creo que No pudimos traer la copa Pero Hemos dejado valores Para la gente De cómo competir De cómo hacerlo De la manera Ojalá que Marquemos un camino Y se pueda seguir Nada más Bueno Seguimos con más El subsuelo de la patria Escuchamos al capitán De la selección Lionel Messi Escuchamos también Al líder del grupo Javier Mascherano Que fue sinceramente Un león Y me gustó mucho Lo que surgió En las redes sociales Alrededor de Mascherano Que fue el partido Con Holanda Los Maschefats Me parece que Fue algo Simbólicamente O sea Los chistes Eran muy graciosos Pero simbólicamente Representó Para muchos Volver a creer En una selección Que deja todo Que sus jugadores Dejan todo en la cancha De un grupo unido Y realmente Ahora escucho Muchas más personas Que antes Que bancan a la selección Sea lo que sea Confían en sus jugadores Confían en que van a dar Todo para ganar Porque lo que pasaba antes Y me incluyo En ese grupo Dudábamos ante El primer ataque Del contrario El contrario Pasaba a la mitad De cancha Y nosotros ya pensábamos Que podía hacer gol Así que bueno Rendirle homenaje A estos 11 leones A estos 23 jugadores Del plantel Y bueno Y ahora Seguir pasando Con los temas De la semana Que En términos regionales El más importante Fue La reunión Del Brics Más Luna Sur Donde estuvieron Los presidentes De Rusia China Sudáfrica ¿Querés tirar Los datos concretos? Para saber Que poner en común Que es el Brics Es un conjunto De países Que formaron un bloque Estos países Estos países son Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica Representan el 25% Del Producto Bruto Interno Mundial Ya de lo que produce El mundo De lo que produce El mundo Exactamente El 20% De la inversión Mundial El 15% Del comercio Mundial Y son el 43% De la población Mundial Y el 45% De la fuerza Laboral Del mundo Comprendes 3 millones De habitantes 3 mil millones De habitantes Y El intercambio Interregional Es de 280 mil Millones De dólares O sea Que estamos Hablando De una Porción Muy importante De las riquezas Del mundo De la producción Del mundo De la población Del mundo O sea Que lo que Estos 6 países Decían en conjunto Son 6 ahora ¿No? Son 5 Y ahora se va a sumar Argentina Esperemos que se suma Argentina O sea Serían 6 países Del mundo Pueden cambiar Notablemente La balanza Y las decisiones Que se toman En términos De decisiones Como Como sociedad Internacional Y me parece Que es un poco Eso Lo que se está Discutiendo ¿Cuál es el destino Que queremos Como sociedad Mundial? Como sociedad Mundial Cristina Bien claro Lo decía Seguramente Ahora escuchemos Y ella nos va a decir Con mayor precisión Pero que hay que Formar una nueva Un nuevo orden Mundial Un nuevo orden Financiero Político Cultural Social En el cual No puede seguir Imponiéndose El capital Especulativo Y ella aludía A los fondos Buitre Que están haciendo Un ataque Especulativo Contra la república Argentina Pero esto es algo Que implica Al mundo entero Y creo que esto Viene al caso Por ser potencias Emergentes Países que Emergieron Un dato importante Es que Estos cinco países Los que hoy Integran el BRICS Esperemos que Argentina Se sume pronto Fueron los países Fueron los países Que más crecieron En producto Broto interno En los últimos Diez años Crecieron Diez veces más Que las otras potencias Cuando decaían Y se vio con la crisis De Lehman Brades En el 2008 2009 Con lo cual Este surgimiento Del BRICS Que empieza A tomar forma En el 2001 Pero acentuada En estos años Viene a tomar lugar Debido a una crisis De otros bloques De poder mundial Como el capital Financiero global Y el capital Financiero transnacional Que podemos Ubicarlo En los partidos Republicano Y partido Demócrata De Estados Unidos Sí, quizás Para aclarar un poco Al que lo está viendo Podemos poner Al lado Del BRICS Y el eje Latinoamericano Que son países Que crecieron Sus economías Y Latinoamérica Creció A su vez Con inclusión social Con repartición Más equitativa De la torta Como se dice Generalmente Y En el otro lado El capital Especulativo Financiero Que hace Sus ganancias No de la producción No del intercambio Comercial Sino del intercambio De divisas Del intercambio De bonos De la especulación Financiera De laburar En la bolsa De generar Corridas bancarias También Como no De generar Defaults Y de generar Problemas económicos En estados Que no son tan fuertes O quizás Que no son emergentes Sino que en algún momento Fueron potencias Como son España Como son Grecia Que fueron Los dos grandes Perdedores Por así decir De lo que fue En un principio La caída De Lehman Brothers En Estados Unidos En el 2008 Que empezó Con una burbuja Financiera Y terminó Con Terminaron Están desplomándose Muchas economías Del mundo Y el BRICS Más Luna Sur Están discutiendo Esto Están presentando Una alternativa Ante Ante la no producción A vivir De la especulación Y a volver A pensar En un mundo Que las fuerzas De intercambio Sean de la producción Donde haya Más intercambio Comercial Donde haya Más trabajo Donde haya No sé si más inclusión Pero si más producción Que es lo que dice Cristina Nuestro aporte Al BRICS Puede ser Por el crecimiento Pero el crecimiento Con inclusión social Que es lo que Fuertemente sucedió En la Argentina Más allá De que uno Sea quinerista O no Hay datos Que son irrebatibles Como que venimos De casi un 50% De pobreza Y hoy estamos En un dígito De pobreza Un 23% De desocupación Y estamos En un 7% De desocupación Aproximadamente También entendemos Que estamos Quizá en un momento No tan fácil De la economía Luego de De la pequeña De evaluación Que hubo Por una corrida Especulativa De ciertos sectores Privados De la economía Que tenemos Que pagar Todos los argentinos Y que nos quieren Cobrar ahora Estos fondos buitres Pero me gustaría Escuchar a Cristina Antes de seguir hablando Que ella explica De forma sintética Ordenada Prolija Cómo se da El mecanismo En que Los fondos buitres Presionan a los estados Y cuál es la gran ventaja Que ellos Quieren sacar De este fallo Del juez Griesa Estamos preguntando Si no estamos Ante cuestiones De geopolítica Si no estamos Ante cuestiones De dominación O de no entender Que hay un mundo Multipolar Diferente Al que existía En el año 1989 Donde algunos Creyeron Que la historia Se había acabado Y la historia No se acaba La historia sigue Porque los pueblos Siguen Y los países Emergentes Acá en la América Del Sur Y los países Emergentes En otras regiones Pudieron salir De sus situaciones E incorporar A millones De compatriotas A la salud A la educación A la vivienda A los derechos Elementales Bueno, por eso Vienen Vienen nuevamente Para querer imponer Un sobreendeudamiento En una Argentina Muy rica Una Argentina Que además De ser octavo país En territorio Del mundo Tiene apenas 40 millones De habitantes Lo cual Tener la segunda Reserva De gas Y la cuarta De petróleo Y además Constituir Una de las productoras Más importantes En materia de alimentos A nivel mundial La constituye En una presa Muy codiciada Para todos Por eso Es importante También aclarar Que la Argentina Pese A las amenazas Pese A los Que hoy Se considera Prácticamente Un chantaje Por parte De estos sectores Ha pagado Su deuda El día 30 de junio Depositamos Más De 900 Millones De dólares En el banco De Nueva York En la cuenta Del banco central Y Argentina Va a seguir Pagando Porque el default Es no pagar Y solamente Puede declarar El default O la cesación De pagos Obviamente El país Que no paga Como ha sucedido En numerosas oportunidades Y como sucedió También En la República Argentina La Argentina Va a seguir Cumpliendo Con sus Obligaciones Porque es un país Solvente Para hacerlo Y porque está Convencida Que debe honrar Sus deudas Con el 100% De los acreedores Pero en forma Justa Equitativa Y legal ¿Y por qué Se produce Esta situación? Porque saben Que es imposible Cumplir Lo que pretenden Porque una De las cláusulas Y esto es muy Importante Remarcarlo Para todos Los asistentes Una de las cláusulas Impresas En los títulos De deuda Que pasaron Por el control Y la observación De la SEC En la bolsa Norteamericana Incluye La denominada Cláusula Rufo La cláusula Rufo Señores Que establece Que no se le puede Pagar A los que no Entraron En el canje 2005 O 2010 Más Más de lo que Se les ha pagado A los que ya Entraron ¿Qué es lo que Decimos entonces? Le ofrecemos A estos Holdouts Entrar Al canje Porque el canje Está abierto Ganarían En dólares Una tasa En seis años De aproximadamente 300% No es que estamos Diciendo No les vamos A pagar Nada Les vamos A pagar En las condiciones Justas Equitativas Y legales Que establecen Los prospectos De deuda De la nación Argentina Y además La jurisprudencia Pacífica Que hay A nivel Internacional Es bueno Recordar Que en Europa Por real Cédula De Bélgica Y también Legislación Europea A partir De este mismo Fondo Buitre Que actuó Sobre el Perú Se dictó Legislación Específica Que precisamente Protegía La reestructuración Soberana De las deudas Estamos planteando Señores Entonces Que un nuevo Ordenamiento Financiero Global No solamente Justo Y equitativo Sino que es Imprescindible Por eso La convocatoria A todos los países Es la de A unar Esfuerzos En esta Verdadera Cruzada De una Nueva Organización Global En materia Política Económica Y financiera Que tenga Consecuencias Sociales Políticas Y culturales Positivas Para nuestros Pueblos Muchas gracias Bueno Creo que Más claro Echarle agua Con las palabras De Cristina Sobre Sobre los fondos Buitre Sobre cómo Tenemos que construir Un nuevo orden mundial Y cuál es el papel Que Tiene el BRICS En este asunto Creo Recomiendo ver El video completo Son 25 minutos Muy interesante La intervención De la presidenta Como nos tiene Acostumbrados En los distintos Foros internacionales Y creo que va Encontrando En esos foros En esos consejos De seguridad O en la ONU O en el G20 Grandes aliados Y creo que Brasil Naturalmente Lo está haciendo Tanto por Geográficamente Sino también Ideológicamente Hay un interés También Muy fuerte Somos países Tenemos un comercio Muy interesante Pero creo que También están Haciendo Grandes relaciones Con Rusia Con China No No es casual Que en esta gira Que hicieron Ambos presidentes Por Latinoamérica Visiten A nuestro país Donde se Desarrollen Convenios Y acuerdos Muy interesantes En materia nuclear Con Rusia Principalmente En materia energética Con China Y de transporte También Con Sistemas de riego Para Entre Ríos Provincia Mesopotámica Y creo que Esto Muestra A las claras Que hay un interés Por No mantener Este Status quo Que se Fue generando Desde los 90 Con la caída Del muro de Berlín Donde Aparece el unipolarismo Donde Estados Unidos Solamente se sienta En la mesa Decidir Y creo que Esto está abriendo Las puertas A un mundo Multipolar Que se viene dando Pero ahora creo Que con mayor fuerza Se puede vislumbrar Si uno empieza A investigar En el mundo De la política Yo quiero hacer peso En la palabra Que vos dijiste Aliado Porque un aliado No es un amigo Un amigo Se podría haber considerado Las relaciones Que tenía el gobierno De la Argentina En principios De los 90 Con el gobierno Norteamericano Donde Más que amigo Eran amantes Se podría decir Porque tenían Relaciones carnales Donde era una relación De integración En base a la dependencia En eso que se llamó Realismo periférico De tenemos que aceptar Que es el fin de la historia Tenemos que aceptar Que Estados Unidos Es la hegemonía Y a partir de eso Nosotros vamos a hacer Lo que podamos No vamos a mantener Nuestra soberanía Ni intentar sostenerla Creo que lo que se está dando Hoy Es una alianza Y un aliado Es aquel Con el que yo tengo Intereses en común Y que mi unión Se da por los intereses En común Se da por un objetivo Estratégico Quizás a largo plazo Que es el de terminar Con la hegemonía Norteamericana Que no conviene En el caso estricto Porque es una alianza Económica Estrictamente Por ahora A los intereses Chinos Y rusos Donde Hay una nueva noticia Donde China Va a empezar a construir Un canal en Nicaragua Para no tener que depender Del canal de Panamá Que es el que Estados Unidos Tiene total control Y sobre el que controla El flujo marítimo A nivel mundial Aclaro El canal El canal de Panamá Es donde los barcos Pasan Del pacífico Al atlántico Y del atlántico Al pacífico Entonces creo que pensar En Rusia Y China Las dos potencias Más fuertes Luego de Luego de Estados Unidos Que construyen Su poder En base Al crecimiento A su poder industrial A su poder económico A su poder bélico También Es volver a pensar En un mundo Que se rige Por el crecimiento Industrial Y tenemos también Para ver La visita Del presidente Chino A la Argentina Y cómo se están dando Estas relaciones bilaterales Cómo están aumentando Cómo está fluyendo Esta relación Un día Que podemos definir Realmente Como fundacional En las relaciones Entre ambos países Recordaba hoy Mi primera visita A la República Popular China Como senadora de la Nación Y como primera dama Acompañando Al presidente Néstor Kirchner Cuando se firmó El acuerdo Estratégico Entre ambos países Luego Comenzaron A sucederse Numerosas visitas Fundamentalmente También A partir Del año 2010 Cada vez Con mayor intensidad Entre funcionarios De ambos países De las más altas jerarquías Y que culminan En esta etapa De lo que fue La primera etapa De asociación estratégica Para iniciar El establecimiento De una nueva etapa Que es la de Asociación estratégica Integral Esto es Una jerarquización Una cualificación De la relación Económica Que Política Cultural Y que Va más allá De la bilateralidad Que podemos decir Cifras Que han crecido Exponencialmente Como el comercio Entre ambos países En la última década Que ha crecido Diez veces Que podemos hablar De las posiciones Comunes Que hemos tenido Y que hemos tenido Históricamente La República Popular China Que siempre Ha apoyado A la Argentina En nuestro reclamo Sobre las Islas Malvinas Como también La política de Estado Que significa Para la Argentina El apoyo A la política De una sola China Yo creo que Que también La adopción Del plan De acción Conjunta 2014-2018 La firma La firma De esta asociación Integral Pasan A conformar La relación Entre China Y Argentina En una verdadera Política De Estado Ya no es Una política De un gobierno Sino que es La política De un Estado Que asume Que hay un nuevo marco En las relaciones Internacionales Afortunadamente Y que la aparición De nuevos actores Que modifican Ese escenario Internacional Es provechoso Para todos Para quienes Han protagonizado Lo que se conoce Como el milagro Chino Y que podemos decir Realmente Que es un milagro Yo recuerdo Hace muy poco tiempo Cuando inaugurábamos Las nuevas Los nuevos trenes Del ferrocarril San Martín Si mal no recuerdo Recordaba que En el año 1949 Cuando se constituye Cuando se constituye La República Popular China Y donde Como Mao decía En ese momento Se podía ver En la gran marcha La corteza De los árboles Comida por quienes No tenían comida En China La Argentina En aquel momento Fabricaba Locomotoras Trenes Aviones Y autos Avatares Circunstancias Y cosas Y sucesos históricos Por todos conocidos Que no voy a enumerar Determinaron Situaciones Totalmente Diferentes Entre ambos Países Aquella China Que parecía Imposible Lograr un desarrollo Como el que alcanzó Hoy Se ha constituido En el gran gigante Asiático Primer exportador Del mundo Y no tengo dudas En poco tiempo Primera economía Del mundo Seguimos con más del subsuelo De la patria Si te querés comunicar Podés llamarnos al 4249-7123 Y dejarnos un mensaje Una opinión Si estás de acuerdo Con lo que estamos planteando Y los temas Que estamos evaluando Acá hoy Y nos quedaba En el tintero Una de las marcas Más importantes Que deja Esta cumbre del BRICS Y es la creación De un nuevo banco De desarrollo Donde los países Miembros del BRICS Aportaron una suma Muy considerada Para crear el banco Que va a buscar Fomentar el desarrollo Y la producción Y la cooperación Entre estos países Y tener una política Independiente Y esto me viene Al recuerdo Del FMI Del Fondo Monetario Internacional Que también Funciona Pretende funcionar De este modo Pero termina Teniendo una política Extorsiva Y nosotros Lo podemos Evidenciar Por nuestra historia De relación Con el FMI Donde Néstor Kirchner Junto Junto A la presidenta Y el pueblo argentino Han Sacado Su yugo Y han podido Desarrollar Una política Independiente Respecto a este Y creo que Es una buena noticia Para el mundo Y también Porque Esto va a permitir Que en no Muy largo plazo El BRICS Deje El banco De desarrollo BRICS Deje de usar La moneda Del dólar Que es la moneda Que hoy Demina el mundo Y también En la cumbre Del BRICS Los presidentes Se han manifestado En contra De lo que Está sucediendo En el pueblo Palestino En Gaza Precisamente Y quería Manu Que vos Que estás Más informado En el tema Me cuentes Un poco Qué es lo que Vamos a ver Después Y qué es lo Que está pasando Ahí Lo que está sucediendo Ahí Comenzó Voy a contar Cuál es el principio De la intervención Militar O la nueva Intervención Militar En realidad Del Estado De Israel Porque no es el pueblo No es el Estado De Israel El que toma Las acciones En contra Del pueblo Palestino Y el Estado Palestino Que está dividido En dos Fracciones Geográficas La de la Franja De Gaza Colocada Pegada Al mar Mediterráneo Y fronteriza Con Egipto Y después Por otro lado Lo que era En su momento Cisjordania Que queda Para ubicarnos En el centro Hacia el este De Israel Una zona Geográfica Mucho más grande Donde En esa zona Se encuentra Mahud Abbas Que es el Jefe De Estado Palestino Y en la otra Zona Se encuentra El Hamas Que es la Organización Catalogada Como terrorista Por Estados Unidos Y la Unión Europea El conflicto Viene dándose Desde El fin De la Segunda Guerra Mundial Por el intento De ocupación De ese territorio Que era Ocupado Por el pueblo Palestino Y que era Compartido Entre muchas Etnias De convergencias Religiosas Muy distintas Que La Unión Europea Encabezada Por Gran Bretaña Dio Dio este territorio A Israel Como reivindicación Del pueblo Sin tierra Y después De la Guerra De los Seis Días En 1967 Se puede decir Que se configuró El Estado De Israel Moderno Que fue Ocupando Territorios A lo largo Del tiempo Y ganándole Terreno Implantando Vases militares Corriendo A sociedades Civiles Al pueblo Palestino Y este conflicto Puntual Que inició El 7 De Julio Se podría decir Se dio Porque Asesinaron A tres jóvenes Israelíes En Jordania Un país Vecino A Israel Limítrofe Donde El Estado De Israel Automáticamente Dio Como 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 Responsable De este hecho A la organización Jamás Pero Cabe resaltar Este dato Que es muy importante Porque La organización Jamás Cada vez Que tuvo Un accionar Bajó Algún objetivo Derribó Algún objetivo Asesinó A alguien O sea No son acciones Reivindicables Pero siempre Que lo hicieron Se hicieron Cargo De sus acciones Y en esta ocasión La organización Jamás No Se hizo Cargo De esta acción Pero El Estado Israel Se la adjudicó A ellos Directamente Y automáticamente Comenzó Un bombardeo De un mínimo De 50 misiles Sobre La franja De Gaza Que fue aumentando En tensión Y en que En los primeros 10 días Abatió A más De 150 Palestinos Por otro lado También Bombardearon La zona De lo que Sería Cisjordania Esa zona Donde se encuentra Mahmoud Abbas Que a cada acción Bélica De Israel Él hizo un llamamiento A la comunidad Internacional Y a las Naciones Unidas Para que intervenga Para que se haga presente Y Ban Ki-moon Que es el Presidente De las Naciones Unidas Pidió Por la paz Y el alto El fuego Pero no hubo Acciones concretas Para que Cese el fuego Después Intervino Más adelante El Estado De Egipto Donde Como mediador Llamó A la paz Y llamó A una instancia Donde haya Un acuerdo De un cese Del fuego Donde Mahmoud Abbas Estaba Predispuesto Pero la organización Jamás Que es Más extremista Se podría decir Se negó Pero se negó Diciendo que Si no había acuerdo Previo Ellos no iban A cesar El fuego Porque no les daba Ninguna garantía Y la respuesta Del Estado De Israel Fue la siguiente Fue la de Automáticamente Decir que era Legítimo Aumentar Las acciones Bélicas Contra El pueblo Palestino Y convocó A 40.000 Soldados De reserva A un ataque Terrestre Y lo que sucedió En apenas Tres días Es que ya estamos En una escalada De 300 muertos Y voy a dar Datos precisos Para que no parezca Que estamos Macaneando Ni diciendo Algo que no es Sino que Están matando A la Población civil A niños Mujeres Donde Ya asesinaron A 72 niños A 24 mujeres Y a 18 hombres Mayores Entonces Estamos ante Un caso De Genocidio De terrorismo De Estado Se podría decir De Acciones No responsables Desde el Estado De Israel Donde hay Un muerto Hay un solo muerto Luego de Que Israel Comenzó Su accionar Terrestre Hasta antes De eso Ningún misil Había alcanzado El territorio O el suelo Israelí Porque la defensa Que tiene Israel Contra misiles Que se llama Coraza de Hierro Interceptó Todos los misiles Entonces Estamos hablando De una guerra Totalmente asimétrica Entre un Estado Totalmente débil Un pueblo Totalmente débil Y desgregado Donde sus acciones Militares No son hechas Como una decisión De Estado Como así sucede Con Israel No es que el Estado Palestino Decide las acciones Militares Sino que la organización Jamás Es la que está Llevando a cabo Estas acciones Entonces Podemos decir Que es una acción Totalmente responsable Y de terrorismo De Estado Porque asesinar 72 niños 24 mujeres Y 18 mayores Habla de Una deliberada Acción En contra De la sociedad Civil La idea es Correr Y exterminar A la población Palestina Y esto Es una prueba Irrefutable De esto Y me gustaría Ir a ver Primero Un pequeño informe Sobre la agencia Reuters Sobre lo que está Sucediendo en Palestina La invasión terrestre De Israel a Gaza Se ha cobrado La vida de al menos 30 personas En esta jornada Según informan agencias Mientras En una reunión Convocada Con carácter urgente El Consejo de Seguridad De la ONU Ha llamado a detener Esta escalada De violencia E instó A tener atención Sobre el creciente Número de víctimas Civiles En ese conflicto El representante De Palestina Ante esa instancia Destacó Que entre los fallecidos Hay un gran número De niños Y de mujeres Que fueron atacados Deliberadamente Dice Por el ejército Israel Además calificó Como ilegítima E inmoral La ocupación Llevada a cabo Por las tropas Dirigidas por el primer Ministro Benjamín Netanyahu Por su parte Por su parte El representante Hebreo Alegó Que su país No está luchando Contra el pueblo De Gaza Y recordó Que muchos ciudadanos Del estado hebreo De Israel Han sido Víctimas De ataques De Hamas Según la ONU En total 271 palestinos Han muerto Y 2000 Han resultado heridos Desde el inicio De los bombardeos De Israel A Gaza El pasado 8 de julio Seguimos con más Del subsuelo de la patria Si te querés comunicar Podés llamar al 42497123 O buscarnos en twitter Al subsuelo patria Y bueno Se ve que Escucharon los televidentes Y nos llamaron Así que queríamos Mandarle un gran abrazo A Gisela y Joaquín Que mandan saludos Y felicitaciones Porque tratemos Estos temas Y también a Gabriel Del Anuso Este Que nos está viendo Con su madre María Ester Felicitan por el programa Y están orgullosos De la gestión Del gobierno de Cristina Así que le mandamos Un gran saludo Y también Ahí nos llega Un mensaje más Deja saludos Luana De la UNDAV De Avellaneda Bueno Le agradecemos A todos los saludos Nos encanta Que nos llamen Que nos dejen saludos También si nos quieren Dejar algo Que quieran decir Alguna opinión Que nos quieran mandar La verdad Que a nosotros Nos da mucha fuerza Nos ayuda mucho A seguir haciendo Este programa Que lo venimos haciendo Hace un año y medio Sus mensajes Su cariño Y que les guste El programa Y lo que estamos hablando Y me gustaría agregar Que no somos nosotros Los únicos Que estamos apoyando La causa Del pueblo palestino Que tiene derecho A tener un Un Estado Un territorio delimitado Y a no ser exterminado Por una potencia Se podría decir O un Estado Que es aliado De las grandes potencias Como es Norteamérica Y Gran Bretaña Para En su acción imperialista De quitar territorios A los demás Grandes comunidades En Francia Que fueron abatidas Y se han prohibido Las marchas En favor del pueblo palestino En Yemen Que es un País de Medio Oriente Debajo de Arabia Saudita Para el que no lo conoce Hicieron una marcha Multitudinaria De más de 10 mil personas En apoyo Al pueblo palestino Después por otro lado También en Argentina En Bolivia Y en muchos países del mundo Se está apoyando En Venezuela La comunidad internacional O el pueblo del mundo Que para esto Si sirven en gran parte Las redes sociales Y los medios de comunicación Donde se puede acceder A la información Se puede saber Lo que está sucediendo Y apoyar esta causa Y me gustaría agregar Que los accionarios Son del Estado de Israel Pero Algo que yo no pensaba Y que me dio mucha pena ver Y Que la verdad Que es lamentable Que se haya armado Lo que yo digo Un anfiteatro Se podría decir Quizás podemos ir viendo Las imágenes ¿No? Se podrían ir poniendo Las imágenes Porque no es necesario Ver lo que dicen Porque aparte En gran parte Es en inglés Lo que dice Ahí lo que está contando La mujer de CNN Está Mostrando lo que denomina El anfiteatro del terror Gran parte O mucha parte De la población De Israel Va ahí a ver Cómo El Estado Y las milicias De Israel Envían los misiles Que cruzan La frontera Y caen En territorio palestino Aquí podemos ver De un pueblo Que valida Y avala El accionar De su Estado Creen Toman como causa Toman como causa Justa Eliminar Y masacrar Un pueblo Que es totalmente Inocente Y que tiene derecho Como todos Las personas del mundo A vivir Y a tener un territorio Y una nacionalidad Creo que esas son Bases De lo que se llaman Los derechos De humanos Universales Que el Estado De Israel Uno tras otro No para De corromperlos Sí Sin duda Y la verdad Es una gran pena Lo que está sucediendo Creo que las palabras De Cristina Para recordar un poco Lo que dijo Cuando llegó a Brasil Y se encontró Con los jóvenes Brasileros Que la recibían Sorprendida Ella De ese recibimiento Y de que La comunidad internacional No puede permitir Que esté sucediendo esto Hay que hacer Un cese del fuego Y un llamado A la paz A la paz real Y no solamente El maquillaje Que a veces Aparecen Los distintos Organismos internacionales ¿No? Sí Aparte Creo que Esto habla Muy mal O esta La población Que avala esto Que vive en el Estado De Israel No es No es representante De toda la comunidad Judía ¿No? Porque me parece Que el accionar Del Estado De Israel No hay que adjudicárselo A un accionar De base religiosa Sino A un accionar De corte imperialista De usurpación Y de expansionismo El Estado El Estado de Israel Vivió el genocidio Digo El pueblo judío Vivió el genocidio El pueblo judío Vivió el holocausto Y el Estado de Israel Que en su base Religiosa Es judía No hace honor Ni hace respeto A todo su pueblo Que ha sido masacrado Donde más de 6 millones De judíos Han sido asesinados En el holocausto En Alemania Entonces Repudiamos Fuertemente El accionar Del Estado de Israel Que no hace respeto Ni a los derechos humanos Ni hace respeto A la historia De su pueblo Donde está En Jerusalén En su tierra santa En su tierra prometida Si son el pueblo elegido Su Estado No está representando Su vocación De pueblo elegido Entonces Me parece que Con esto para cerrar Se nos está acabando El tiempo Y nos parece interesante Tratar estos temas Sobre actualidad mundial Porque aparte Israel está en un lugar Estratégico Para el mundo Porque Israel está Cerca de África Donde hay grandes Reservas minerales Donde También está cerca De Medio Oriente Donde están los grandes Pozos petrolíferos Donde está cerca De Oriente De Asia Y a su vez Está en el mar Mediterráneo Que es el punto De unión Y el punto De transporte marítimo De Europa Y de conexión Con África Y con el Oriente Cercano Entonces Que Israel Un gran aliado De Norteamérica Sea fuerte Y hegemónico En ese territorio Es importante A la política Del mundo Y por lo que Estábamos charlando Creo que también Hace ¿No? Quiero agregar una cosa El Papa Hace tres semanas Juntó Al jefe De Estado De Israel Y al jefe De Estado Palestino En un acto Histórico De la humanidad Algo que no había sucedido Hasta ese momento Casi Lo había logrado El jefe De la comunidad cristiana Quizás La comunidad cristiana Y la comunidad judía Enfrentadas Muchas veces En una puja de poder Esto también Creo que Es una demostración A no A no ser A no tener una política De cooperación Y de traspasar Diferencias pasadas Y pensar en una comunidad Mundial Donde se respeten Todas las identidades Religiosas Donde la ultraderecha Judía Que es la que está En el Estado De Israel Creo que no le ha gustado Mucho Que el Papa Haya sentado Al jefe de Estado De Israel Y al jefe De Estado Palestino Y creo que Aquí se puede sacar No digo que sea Lo que haya sido El detonador O la causa principal Pero creo que Estas acciones Siempre están relacionadas Los gestos políticos Son importantes En el mundo En la política internacional Y creo que Esto hace a la cuestión Sí Es un tema Que tiene bastante Tera para cortar Se nos está acabando El tiempo No queremos dejar De mandarle un saludo A Leonor De Lanús Le gusta mucho El programa Quiere que Cristina Esté bien Porque es de lujo Nosotros también Deseamos lo mismo Y la mejor forma De estar bien Para Cristina Es que nosotros Sigamos comprometidos Y que cada uno Desde su lugar Aporte a que Este pueblo Este cada día mejor A ser más Compañero con el otro Más hermano del otro Y creo que Quiero subrayar Sobre lo que vos dijiste Que esto El fondo de la cuestión Es una política imperialista Que la religión Puede ser Tomada Utilizada Como excusa Para estos fines Como así lo fue Durante El principio Del siglo XX El tema De conflicto Palestino-Israelí O árabe-Israelí Y también Subrayar esto Que vos decías Que no es casual Que hoy Estados Unidos Sea grandes aliados A Israel Cuando se creó El congreso Sionista Que buscaba Tener el territorio Y con la capitana De Jerusalén Y crear un estado Ellos primeros Fueron aliados De Gran Bretaña Al finalizar La primera guerra mundial De Gran Bretaña Y Francia Y al finalizar La segunda guerra mundial Corren Como gran Triunfador De la segunda guerra mundial Corren su alianza A los Estados Unidos Y todavía Hoy la mantienen Bueno, nos vemos El próximo sábado Con más del subservio De la patria Y con más actualidad Política argentina Y del mundo